Una de las cosas que vamos a hablar hoy es el temor, y el temor pues, indiscutiblemente, como lo vamos a abordar, el temor es una estrategia satánica, para tratar de qué, tratar de eliminarte, tratar de obstaculizarte, cancelar el plan que Dios tiene en tu vida, el temor realmente es un paralizador, te estanca, te paraliza. Tú sabes que eso es uno de los temas, Alberto, que más peticiones de oración, las personas que nos llaman, que nos escriben, ese es uno de los temas, después del tema de matrimonio y de la finanza, el temor es uno de los temas que más la gente pide oración y pide ayuda. Está el temor natural, que podemos decir que es un producto de la cautela, tenemos cautela cautelosos en diferentes áreas, y a veces usamos esa palabra, tengo temor de tal cosa y tal cosa, lo que estamos haciendo es cauteloso, pero está el temor que la Biblia habla, que es el temor destructor, que viene de Satanás con el fin de cancelarnos. Que es como un castigo. Claramente. O sea, nos sentimos que no podemos funcionar, nos sentimos que no podemos avanzar, nos sentimos que cosas que no nos han sucedido, pero estamos viviendo como si esas cosas no fueran a suceder hoy o mañana. Dice Romanos 8, 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ese espíritu que te esclaviza en un temor que no te deja avanzar. El temor te estanca, te paraliza. Es un temor que es, ¿cómo te digo?, castigador, destructivo, que no te ha pasado nada y la gente vive, es como que están anticipando eso. Claro, indiscutiblemente que por eso hay muchos cristianos que aunque Dios le abre puertas no entran. Por el estancamiento, entonces claro, ¿qué quiere decir estancado? No puedes emprender nada nuevo. Dios te puede abrir puertas extraordinarias para tu vida, pero hay un temor de algo. Por ejemplo, un ejemplo que posiblemente sea bien aceptado ahora por muchas que me están mirando. Hay mujeres que han sido abusadas de sus matrimonios previos y se han divorciado porque han estado casadas con un tipo que es un animal y entonces hayan sufrido y entonces ahora tienen temor de volver a casarse. De entrar en una nueva relación. La relación estancada. Quieren una pareja, necesitan un hombre a su lado, quieren esa compañía y sin embargo Dios le abre puertas y no entran por ella. Ni tan siquiera dan chance, oportunidad a ver si este hombre es bueno o malo porque la experiencia ha sido tan dolorosa y no han podido resolver el pasado ni permitir que Dios es limpio o sane, entonces ese temor ha quedado. Satanás se aprovecha de situaciones pasadas sobre todo, fracasos. Mira Alberto, a veces recibimos noticias que no nos esperamos. Recibimos cosas que no son agradables, que no son buenas y a veces podemos sentir temor. No, me entero de algo que no esperaba, me entero de una noticia desagradable, siento temor. Pero la palabra de Dios bien clara nos dice que no hay nada de malo en sentir temor. La cosa es someternos al temor. Claro. Porque si te llega una mala noticia, tu hijo tuvo un accidente, te botaron del tramo, o sea, una cosa que tú no te esperas, tú puedes llegar siendo temor. Claro, hay una confrontación con esa situación, la cual hace cierta activación natural. Exacto. El punto es no permitir que el temor penetre, pero claro, eso no es porque eres cristiano solamente, es porque tú reconoces que Dios es tu protección y tu pronto auxilio. Porque somos cristianos, pero si en el momento no reconocemos ni tenemos nutrición de palabra en nuestro corazón para poder rechazar esa confrontación con el temor, penetra. Y al penetrar nos cancela y nos puede hasta destruir. La cosa es que no podemos sucumbir al temor. Exacto, someternos a él. No podemos someternos al temor, tenemos que inmediatamente reconocer que Dios es nuestro amparo, Dios es tu ayuda, Dios es tu fortaleza, Dios es quien te defiende y todo va a obrar para bien. O sea que todas las cosas negativas y todas las cosas malas y todos esos reportes de temor que has recibido, si tú confías en Dios, Dios le va a hacer un reverso, le va a dar un giro y eso va a obrar para bien en tu vida. Eso es importante reconocer. Hay gente que vive en temor y posiblemente es por situaciones pasadas, como estamos hablando. En el primero de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice, En el amor no hay temor. Qué interesante esto. Esto está basado realmente en el amor de Dios. Dios nos ama, nos protege, nos cuida, nos bendice. Así que en el amor no hay temor. Cuando tú no comprendes ni reconoces el amor de Dios hacia ti, entonces hay desconfianza, no hay una fortaleza que tú sepas que está contigo y entonces el enemigo se aprovecha con el temor. Dicen, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor. ¿El perfecto amor de quién es? De Dios. Porque el temor lleva en sí castigo. Eso es interesante. Ese castigo que habla ahí es un castigo doble. Porque el temor en realidad te castiga antes que lo que temes llegue. Esto es interesantísimo. Así que tienes que fortalecer tu identidad como hijo de Dios. Dios, tienes que saber qué te pertenece, qué es tuyo. Tienes que comprender que el Señor está contigo y que no te abandona. Para que cuando vengan estas situaciones que te confrontan, tú puedas declarar, no, el Señor es mi amparo y fortaleza. El Señor está conmigo, yo soy hijo de Dios. La sangre de Cristo está sobre mí y me protege en todas las situaciones. Esta mala noticia que ha llegado, este temor de yo ver lo que está pasando en la escuela de mi hijo, lo que sea, yo declaro que hay ángeles activados a mi alrededor. Todas estas cosas te ayudan a repeler el temor. Por eso es importante ir a la iglesia. Yo veo la iglesia como un centro de entrenamiento. Un centro de entrenamiento. Donde nos venimos a entrenar y reconocer cuáles son esas promesas que Dios tiene disponibles para nosotros. Así que fuerte, estudia la palabra, nútrete de la palabra, créela y dale hacia adelante. Que Dios tiene grandes cosas para tu vida. El temor no te puede estancar ni poner límites a tu vida. Gracias por tu sintonía. ¿Todo es posible? Sí puedes, créeme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.